¡Qué lindo día Anto! ¿Dónde me trajiste? Muy buenos días, ¿cómo están por allá? Por acá estamos acercándonos a uno de los outlets más grandes de toda Francia Se llama La Val Village, queda a unos 40 minutos de París Pueden ir en tren o pueden ir en auto Nosotros como queremos seguir recorriendo un poco Francia Alquilamos un auto para toda esta semana Y la primera parada va a ser este outlet ¿Ya viniste, Ivo? Ya me trajiste, Anto, voy a decir Anto, te doy una pregunta Acá entramos a cualquier lugar como queremos ¿Algún lugar hay que pedir cita? Sí, bueno, todo depende del local Pero desde la pandemia hay mucho rendezvous previo Es decir, vos vas al lugar y te dicen Tenés 10 minutos de espera Pero no es presa en la puerta, no hay problema Sino que tenés que completar este código Y en cuanto te manden el mensaje de texto, ahí llegás Pasa mucho en Gucci y pasa mucho en Yves Saint Laurent Así que vamos a ver Fíjense las pilas que ya hay para Bulberry También tenés más presente que comenzar las vacaciones de invierno De los nenes Entonces hay mucho más movimiento que un día normal Más tiempo, más gente de doce Ahí como decían, toda la chica está explicando Que hay que escanear un código QR Para poder ingresar a la tienda Acá tenés que escanear el código Entonces podés venir cuando te llegue el mensaje de texto Bueno, ves, ya reservé mi lugar Y ahí me dice Estoy que el número 11 en la línea Así que me van a avisar cuando sea mi turno Mientras tanto voy a seguir recogiendo otros lugares Porque tenemos poquito tiempo Y a diferencia de días normales Tenemos un poquito de tiempo Ya que tenemos que seguir el viaje hacia Rouen Así que no se lo pierdan En el próximo video vamos a contar un poco de dónde está El uso que me gustó a mí 505 está muy un regalo Esto no sé qué es Son manchados Muy bueno Ya lo perdí a Ivo Porque se quedó en los locales de maletas En Samsonite Así que yo me voy a ir a Prada Espero que estén unos mocasines que vi Que me encantaron Pero bueno, como no son de temporada tan vieja Quizás no está Y había unos anteojos que también me gustaron mucho Vamos a ver si los encontramos Vamos ¿Qué te llevas, santo? Están unas botas De 1350 euros Rebajadas a 125 Así que Un regalito me parece Regalito De mío O sea, regalito Anto byanto Sería Pero sí Yo les dije A mí me gustan mucho los outlets A ver Oficialmente tienen que tener por lo menos 30% de descuento Y tienen que ser No recuerdo cuántos años de antes Las colecciones Como para poder poner en los outlets Pero dentro de eso Puedes conseguir Más promociones Por ejemplo Esto que me llevé acá Que parece como Wow Estaba a 1350 Y lo terminamos pagando Son unas botas Y la terminamos pagando A 120 euros Entonces Esas son las cosas que digo Vale la pena El viaje hacia Laval Village A unos 40 metros de París Y vos conseguiste algo vos Yo no aguanto Hay cosas muy lindas Pero Estoy en otro modo yo Así que Esta vuelta no me llevo nada Pero me voy contento De que tenés tus botas Que están Después las vas a mostrar Porque son buenísimas Para la semana de la moda Perfecto Y así es el Laval Village En París Después del mediodía Se va llenando un poco de gente Ya me quiero ir Hay que tenerlo en cuenta Es para venir un ratito Y después hay que irse Y después vamos a pasar Por un montón de lugares Que están buenos Espero que les haya gustado Este video Que les sirvan Y si tienen más días Más de 5, 6 días ¿Por qué no? Aprovechar y venir Aunque sea una mañana Acá A los outlets Al lado de Disney París Perfecto Y ya que estamos Te suscribís ahí al canal Ponés el botoncito De suscripción Y la campana del lado Au revoir Au revoir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!